Hola, hola. Hoy te tengo una ensalada fresca de lechuga, pepino y naranja. Vamos a empezar con la lechuga. Yo le añadí el pepino, lo voy a cortar en trozos y después voy a añadir el jugo de la naranja o bien trocitos de naranja. Te va a quedar exquisito. Es algo muy fresco, muy rápido y es muy saludable. Te va a encantar. Pruébalo. Si no lo has intentado antes, es algo diferente. Como ya lo mencioné, es algo rápido, sencillo, fresco y muy saludable. Entonces, yo lo acompañé en este caso con un poquito de pollo. Lo que puedes hacer es poner tu pollo, una tortilla, tu ensalada y listo. Con una exquisita salsa y a disfrutar. Aprovecho. Una naranjita. Lechuga. Y listo. Y listo.